Buenas noches amigos, aquí sacando un ratito más para compartir con ustedes hoy nos vamos con un numerito de un compositor mexicano que escribió Sendos Boleros, pero fundamentalmente su rol por el que se le conoció mucho fue porque era un showman, un pianista que en la época de los 50, los 60, pues estaba bien popular y todavía hay unos cuantos discos de él rodando, pero hizo un par de boleros, uno de los cuales ya yo interpreté y ahora voy con el segundo, que realmente calaron bien hondo, se popularizaron por un cantante puertorriqueño en la época de los 60 y nada, lo van a reconocer, vamos a interpretarlos rapidito y después hablamos del mismo y que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.